¡Hola amigos! Hoy tenemos una gran sorpresa de Navidad. Queremos hacerles un regalo de Navidad. ¿Por qué? Porque estamos felices. Porque fue un año al cual generamos una idea inicial y es empezar a dictar cursos más especializados. Cursos más profundos. Cursos para que las personas aprendan más sobre cada detalle importante en el cultivo de todos los géneros de orquídeas. Estamos felices porque se están vinculando más y más personas. En solo YouTube pasamos de 35.000, que comenzamos este año, a más de 80.000 seguidores. Esto es impresionante. Lo mismo en Instagram, lo mismo en Facebook y lo mismo en la plataforma. Quiero que se enteren que en Alma del Bosque ya cumplimos más de un año con esta nueva iniciativa de empezar cursos especializados de orquídeas para que tú, que estás comenzando o te estás interesando por este maravilloso mundo del reino de las orquídeas, donde hay más de 35.000 especies en todo el mundo, donde hay más de 200.000 híbridos como este simbidium híbrido asiático, más de 200.000 diferentes. Es un mundo gigantesco de diversidad, que yo creo que puede ser el grupo de plantas más biodiverso que hay en el mundo. Pueden que las gramíneas, también sea un género bastante grande en la naturaleza. Pero las orquídeas, la reina, la mamacita de las flores, es sensacional ver la diversidad de formas, tamaños, colores, olores, hábitos de crecimiento para arriba, para abajo, para un lado, por todas partes. Quiero, queremos en Alma del Bosque, hacer un regalo fantástico a todos ustedes, para que las personas que están interesadas en aprender un poco más de lo que les damos en YouTube, quiero que se inscriban, que se suscriban a un curso de introducción gratis, un curso de introducción navideño, ya que estamos en Navidad y queremos regalarle a las primeras 100 personas que se suscriban para el curso de introducción. Y quiero que sea gratis. Ese curso de introducción, ¿de qué consta? ¿Qué es lo que yo te quiero invitar? Primero, es para que tú sepas, en tu zona de vida, donde tú vives, cuáles son los géneros más comunes o que puedes tú adquirir para que empieces una colección. Si tú vives en tierra caliente, o sea, a nivel del mar, o si tú vives a nivel del mar, hasta los 800 metros, o si tú vives de los 800 a los 2.000 metros, tierra media, o si tú vives de los 2.000 a los 3.000 metros, tierra fría, estamos hablando del trópico, o si tú vives en un lugar de estaciones, te sirven cualquier tipo de plantas. Te queremos enseñar cuáles son los géneros más comunes y más fáciles de manejar en tu zona de vida. Por lo menos vas a tener 10, 12 ejemplos por cada lugar de vida. Por decir algo, en tierra fría, te invito a que te enseñe cultivo de más de valias, de Zinvidium, por decirte algo. También te vamos a enseñar en ese curso de introducción qué tipo de materas debes manejar en orquídeas. Si es con huecos, si es sin huecos, si son profundas, si son de barro, si son plásticas, si son plásticos negros o si es un plástico transparente. Te quiero invitar a que conozcas y aprendas qué tipo de sustratos son los que debes tener para el cultivo de las orquídeas. Si es piedra pomex, si es icopor, que lo odio, pero quiero que me oigas en ese curso de introducción. También te invito a que aprendas cuáles son las condiciones ambientales de dónde, cómo es la zona de vida de una orquídea. Sí, qué temperatura es la ideal, qué tipo de luz es la ideal, cómo ubicar una planta si es mirando al poniente o al naciente, qué tipo de humedad relativa, cada cuánto debe regar una planta. Fundamental, cuál es el hábitat que debes considerar en una terraza, cuál es el hábitat que tienes que considerar si es una ventana, si es un balcón, si es un invernadero. ¿Dónde vas a hacer un invernadero? Cerca a una quebrada, afuera, si hay mucho viento, si no hay mucho viento. Todas esas preguntas te las quiero resolver para que cuando comiences, comiences con pie derecho. Y también vamos, te quiero enseñar por qué no florece una orquídea. ¿Qué pasa? Porque tú tienes una orquídea que te regalaron hace rato y no te ha vuelto a florecer. Te quiero explicar el por qué no te florece, para que aprendas cuáles son los tips, qué debes saber para que esa flor sí te abra y te florezca, esa planta te florezca. Ese es el regalo navideño que te queremos dar en Alma del Bosque. ¿Por qué? Por tanta gratitud que tenemos con ustedes que nos siguen en esta bella obra que estamos naciendo y ejecutando en Alma del Bosque porque nuestra única finalidad es entregar todo el conocimiento de forma apasionada, sincera. Mi único placer y el equipo y el placer de Alma del Bosque es que tus plantas prosperen, crezcan, se puedan dividir, se puedas aumentar tu colección. Por eso estamos haciendo cursos, por eso estamos haciendo exposiciones, por eso estamos haciendo talleres y hay mucho más ideas para que tú aprendas cada vez más de Alma del Bosque. Te espero a que te suscribas rápidamente a ese tutorial que te van a poner al final de este video y aprendas cómo suscribirte rápidamente porque las primeras 100 personas que se suscriban va a ser de forma gratuita por este bono navideño que te quiero regalar y que tenemos como idea para que te enganches en Alma del Bosque y para que tu madre o un familiar o un amigo se suscriban. Acuérdate que también puede ser una buena opción de regalo, una buena opción que digas ¡ay! ¿por qué no le damos unos cursos de introducción a mi ser querido para que aprendas cómo se cultivan las orquídeas? Hoy te lo quiero dar gratis. Suscríbete rápido porque van a ser 100 cupos espero que lo hagas aprendas en el tutorial de este fin de este video cómo se hace y hazlo ya no esperes y no lo dejes para mañana que estés muy bien te deseo una feliz navidad un feliz año te espero el próximo año y empezar con este tutorial gratis para que aprendas y te introduzcas en este maravilloso mundo de las orquídeas que estés súper bien Ahora un video tutorial para que aprendas a registrarte al curso de introducción al cultivo de las orquídeas En primer lugar en tu navegador preferido vas a www.almadelbosque.com Acá en la página principal en el home en próximas conferencias en vivo te diriges a introducción al cultivo de orquídeas Conferencia Aquí le das a añadir al carrito Una vez abierto esto das clic en Código de cupón y allí escribes Curso gratis Curso gratis todo en mayúscula y pegadas las dos palabras Luego das clic en Aplicar cupón Verificas 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 que el sistema en lugar de mostrarte los 10 dólares que vale el curso te muestra un total de cero y le das en Finalizar compra Llena los datos que aparecen en pantalla Tu nombre País Teléfono Correo electrónico En nombre de usuario puedes poner también tu correo electrónico y una contraseña que sea segura y puedas recordar fácilmente Activa el ojo para que puedas revisarla Ahora aceptas los términos y condiciones y finalmente le das en Realizar el pedido Puedes verificar que tu pedido ha sido recibido Te va a llegar también un correo electrónico con la confirmación del pedido Después de esto puedes ir a la imagen de Alma del Bosque para que te lleve a la página principal y puedes ir a la sección de Mis Cursos Vas a ver que ya está activo el curso de Introducción al Cultivo de las Orquídeas Entrando vas a ver que están las grabaciones de las conferencias anteriores Puedes entrar a cualquiera de ellas o puedes entrar a los links de las conferencias en directo que vamos a tener en enero a la del 6 u 8 de enero Y ahí encuentras el enlace de Zoom por el que nos vamos a conectar ese día si quieres estar con nosotros Eso es todo Ya tienes acceso al curso de Introducción al Cultivo de las Orquídeas Nos vemos en directo el 6 u 8 de enero si deseas o si no puedes ver las conferencias que ya están grabadas Así que te esperamos en Alma del Bosque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!